SEAN BIENVENIDOS UNA VEZ MÁS A TURPO FOSTON continuamos a esta serie de megaman 11, está poniendo chido, nos metimos con el hombre en torcha, a ver qué onda porque se ve que está poderoso, pero estos saltos me ponen así, ya te conozco a ti, te conozco desde el pelo si, a ver se explota, explota, se me fue, aquí todo saca un poquito puesto que es el hombre antorchibiris, no te muevas, otra vez tú, te odio, vamos a ponerte nombre, se va a llamar el mascarin, el dolce mascarin, vas a ver, no, 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 yo me largo, yo me largo, yo me largo tan me largué que me largué del mundo, de la vida, una vida más grandita, o sea, mascarin tranquilo, eh tranquilo porque aquí estamos al riesgo de morir este hijo de su madre, hace rato me mató, corresponde, pero baja cabrón es que no lo alcanzo, a ver no, mejor es que no le doy, no le doy esto me pone de nervios mis amigos, ah, no, no seas cabrito arellano, no puede ser, me pone de nervios que me persigan, así, quítate biche mascarin, pues no me voy a morir, mascarin, eso, ah, work hard, ah, jaja, verete, verete, oh, no manches, estuvo cañoncísimo eh, que pasa su piche bonito carnal, oh, oh, creo que me emocioné un poco, mascarin, ábreme, oh, 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 jajaja, vamos a ver, maldita sea, ah ya, ahora resulta que te necesito, maldita sea, ahora si tuve maldita, como no, ah una vida, vientos, buhito del mal, buhito del mal, te agradezco por la vida, pero te lanza, eh, a ver, vamos a ver, aquí, como le hago para llegar allá, supongo, tendría que saltar hacia allá, mas Karin, no te vayas a pasar de lanza, carnal, opa, como le hago ahí, no puedo subir, tengo que agarrar esa vidita, porque si no, valemos mal, vamos a saltar este muy primero, no, 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 no seas tonto, maldita sea, game over rayos, rayos, rayos oye, esa parte está, está, bueno, a lo mejor no la pensé bien, pero está cabrona, eh me daban una vidita y la despeche horriblemente muchos conejitos está, está chido este nivel, eh, me late te puedo matar, chico bonito eres castroso hijo disculpa, yo tenía que ser quien te lo diga tus amigos y familia ah Mascarin muere monito es mi, mi némesis Mascarin Mascarin, ábreme muere 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 Mare, 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 mare. Ah, chido, mascarín. Digo, ya te tengo así tan pinche en la sangre, pinche mascarín, que te recuerdo todo el tiempo. ¡Corre! Ya no siento tan nervios porque ya sé dónde acaba la carrera. ¡Mascarín! ¡Chinga! ¿Nervios? ¿Quién dijo nervios? ¡Mascarín, ábreme! ¡Ay, hijo de su madre! Eso se ve cabrosísimo. Bueno, resulta que este güey es una luz. ¡Oh, otra vida, vintos! Eso, eso, eso. ¡Corre, corre, corre, corre! Mira, ha matado a ese güey. A ver si me daba otra vida horrible. Ah, ya no. Ya, ya pasó la oportunidad. ¡Wey! ¡No seas pronto, carajo! ¡Demonios! Ah, o sea, ¿puedo subirme en ese güey? ¡Ah! Momento de realización de que puedo usar estos cabrones. Y ahora, creo que es por ahí. No, 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 no era por ahí. Me acabo de morir. ¡Scarín! ¡Nos volvemos a encontrar! ¡Rayos, esto está... da un poquito pesadón, eh! ¡Ah! No más es... ¡Moltres! ¿Moltres o el otro? ¿Cómo se llama? ¡Oh, oh! ¡Hot, hot! O algo así. ¡Ay, no, no! ¡Quiero matar a tus hijos! ¡Qué feos eso! ¡Qué feos eso! ¡Qué feos! ¡Madre! ¡Ya la pagué! ¡Ya la pagué! ¡Ya la pagué! ¡No lo prendas de nuevo! ¡No lo prendas de nuevo! ¡No, no, no! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Ay, eso de tu madre! ¡Esperate! ¡No, esperate! ¡Ah, se murió! ¡Ah, me pensé que se había apagado otra vez! ¡Ya me tienen bien ciscado estos cabrones! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo tranquilo! ¡Adiós, mi amigo! ¡Mi amigo conejillo! ¡Corre! ¡Ay, eso de tu madre! ¡Ay, eso de tu madre! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Estoy que me muero! ¡Porque me están persiguiendo! ¡No hagas... ¡Ah! ¡Preté un maldito botón que no era! ¡Corón! ¡Demonio! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No te dejes alcanzar! ¡Una canción aquí me va a tranquilizar! ¡Porque si no voy a perder! ¡Porque este pinche juego! ¡Me está exigiendo demasiada... ¡Demasiada paciencia y no la tengo! ¡Ah, corre un demonio! ¡Venga, Mega Monks! ¡Ay, no puede ser, no puede ser! ¡Corre sin detenerte! ¡Un amigo! ¡Voy a ver! ¡Maldita sea! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pasarlo? ¡Ya me detené todas las malditas vidas! ¡En esta madre! ¡En esta! ¡Che, pedacito! Seguramente pasa esa madre y ya se acabó. ¿Quién sabe? ¡Ve, cabrón! ¡Ve! 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 ¡Por tu culpa pierdo tiempo aquí! ¡Chin! ¡Madre! Perdón por las groserías. ¡Pero es la verdad! ¡Caramba! ¡Pues ya tengo que pasar esto! ¡Carajo! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Apúrate ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya hiciste mucho el pinche desmadre! ¡Ya! ¡Más te vale que ya te apures! ¡Porque es una jalada esto! ¡Ay, por tu madre! ¡Es que aquí necesito tiempo! ¡Qué buen demonio! ¡Última vida! ¡Última vida de esta madre! ¡Chin! ¡Maldita sea! ¡No tengo que pasar! ¡No tengo que pasar el nivel completo de nuevo! ¡Maldita sea! ¡Aquí es donde tengo que ganar! ¡Comba! ¡Comba! ¡Una! ¡No me penesco! ¡Nabre! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Lo pasé! ¡Para el chiste! ¡Pues que! ¡Pinche! ¡Cosa va! ¡Pueda pasar el jefe con una pinche vida! ¡Porque voy a acabar todo el DC de nuevo! ¡No se hace mal! ¡Ves! ¡Ves! ¡Es que sale muy rápido! ¡Wow! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Otra! ¡Mascarín! ¡Aléjate de mí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Apúrate! 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 ¡Eso! ¡No! ¡Van a perseguir! ¡No sean malos! ¡Me voy en penumbra! ¡No hay pex! ¡Oh! ¡No! ¡No me hubiera ido en penumbra! ¡Maldita sea! Bueno, eso que están pisando. ¡Ahí! 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 ¡Los demonios! ¡Y ahora! ¡A ver! ¡Ahí está una plataforma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Acudió! ¡En mi auxilio! ¡Ya digo! ¡Ah! ¡Te gusta esta bicha! ¡Ya se perdió! ¡Mascarín! ¡Te odio, Mascarín! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Por abajo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Maldito nivel! ¡Ah! ¡Es que este juego está sacando lo peor de mí! Pero ya verán. Vamos a pasar esto con todo, mis amigos. Vamos a pensar bien la estrategia. Vamos a hacer... ¡Oh! ¡Que valga la pena! ¡Esa parte de esta cabrón! ¡Es que eso de que te persigan se pone... ¡Ándale! ¡Cágala! ¡Cágala! ¡Ya ves! ¡Es que la desconcentración es un chulo! Así que vamos a planear bien la estrategia. ¡Planear! ¡No planear! Vamos a planear la estrategia. Para que no me ganen los nervios ahí. Porque... ¡Ah! Ya ustedes se probaron a dar cuenta cómo es un desmadre a la hora. Y es un jueguito normal, ¿eh? Mira, ahí viene, ahí viene. ¡Oh! Este ya está un poquito dominado, pero tampoco cantemos victoria. Porque si no... Es donde nos confiamos. Donde empieza todo a valer. ¡Bien! Bien. Empiezo a valer. Pero esta está tranquila. Está tranquila. A comparación del que sigue. No sé si está un poquito más... Más que yo encito. Pero... Esta vamos a hacer... Que parezca fácil. Ese es nuestro trabajo el día de hoy. Que parezca fácil las cosas. Cuando no lo son. Ahí está. Mónense todos. Mónense todos. ¡Vámonos! ¡Ahí está! Acá. ¡No subimos! ¡No subimos! ¡No subimos! ¡No subimos! Espérate, carnaz. Estamos acá tranquilos. ¡Órale! ¡Se mascarina! ¡Vámonos! ¡Vamos bien! ¡Ah! Mira ahí se mueve el arbusto. Donde sale este cabrón. Ahora sí. Ahora sí. ¡Opa! ¿Eh? Se hace tus... ¡Ay cabrón! Se hace tus movimientos. Mi amigo. Ahí está. Ahí está. Ya te me apagaste, carnaz. Hijo de su madre. Se prendió otra vez. ¡Ay! Espérate tranquilo, mijo. Tranquilo, biche imoltres. En tu carota. En tu carota. En tu carota. ¡Eso! ¡Bum! Te lo tenía guardado, mi amigo. Te lo tenía guardadíbiris. Me tocaste una vez. Me tocaste una vez. Y con eso tuvimos. Se viene lo bueno, maldita sea. Se viene lo bueno. Les juro que esta vez lo voy a pasar. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Ay güey! Se me había olvidado cómo era. ¡Ah! Ese juramento empieza a partir de esta, sí. ¡Vámonos! 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 Aquí es rápido. Esto es rápido, mis amigos. Esto es rápido. Aquí empieza la concentración al mil por ciento. ¡Eso! ¡Eso! Tranquilo, mijo. Tranquilo, mijo. ¡Vámonos! ¡Eso! Falta pasar a otra fase. Otra fase. Pero ya estamos más cerca. Ya estamos mejor y más cerca. Es lo importante. Es que no me... No me... No me... Esto es complicado. ¡Boom! ¡Guapa! Eso... Es que me avisan primero que eso se puede entrepar. Este mascarina hace rato. Se pasó pero de lancísimo en carnal. ¡Ay güey! No me di cuenta de algo. ¡Vámonos! 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 Ya lo iba a apagar pero aquí no. ¡Ah sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya se me había olvidado! ¡Ya estamos! ¡Ahí viene lo bueno! ¡Apagate! 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 ¡Oh! ¡Apagate! ¡Vamos a activar toda la concentración! ¡No quería llegar a este punto! ¿Eh? ¡Apagate! 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 No es cierto, no la había activado todavía, pero ahora sí, ahora sí, lo juro por todo lo que es bueno, todo lo que es miragroso y curado. No me persigan, cabrón, no me persigan, por favor, ¿qué les hice yo?, ¿qué les piches ganas, cabrón de joder, no, Mascarin, llegamos al final, mira, ahí hay ojitos, no están observando, ahora sí, luche flaming, luche flaming hot, vamos a ver qué haces, yo creo que tú, ay, uy, adukens, espérame, espérame, carnal, espérame, carnal, ey, 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 tranquilízate, mi amigo, estás tranquilo, ay, sube tu madre, oh, espérame, no, espérate, carnal, ¿qué te echo yo?, ¿qué te echo yo?, no, aléjate, no, no, este güey es Ken, el hijo de su madre, este homie es Ken, vamos a darle, vamos a darle, y ahí me se pone loquísimo, qué tranza con este homie, vamos a ver, creo que el de eléctrico me resulta, vamos a ver, cámbiale, fíjate, te volviste loco, hijo, ven a mí, ahí está, es que, ven a mí, ya lo quise lo que se me escapó, ¿qué está pasando?, no te lo disparan, lo que se mueva como hasta como suenan las palmitas es que es que es que ya cabrón me defiendo pues si es lo que intento carnal esto no está funcionando esta estrategia me estaba dando mi madre pero bonito eh bonito ya no seas malo conmigo no seas malo que te he hecho que te he hecho dime a ver la hace joder y despues me pega y despues le hace si y despues me da una pata loca venga es que te pones muy loco carnal no 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 no.... estan muy loco carnal ay para tu madre oia oh demonios no puede ser No, 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 espérate, no, 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 espérate, 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 tranquilo, 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 chelo, está lindo, paese, agar un piche examen, agar un examen este cabrón, uy, me safé, me safé, carnal, Aléjate de mí, no me pegues, no me pegues, no lees que seas, no, 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 uy pero si se queda, ay joder ay Dios mío, esto está imposible no, no, no seas malo, no seas malo, lejate de mi, ah que tonto porque, ah, jajaja, disparé así el otro lado como esta tiene que ser, ya llevo como 4 horas aquí, 4 horas aquí ay hijo de tu madre, ahora quieres que yo sea un reto es que te pones muy loco, es que tengo que huir para allá ahí está, oh no, o sea, me la llevo sí o sí la patada ay hijo de tu madre, me la comí con todo y patatas ay, 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 ay por fin en su carota no usé los otros poderes porque hace rato los usé y fue un tremendo fracaso atacándole con pelotitas a este carnal no puede ser lo difícil que estuvo este cabrón no 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 tu cañón tunéenme ahora si lo merezco lo merezco totalmente échenme mi tuning mira nada más mira nada más es messenger z creo blazing torch claro que sí a ver enséñame enséñame carnal wow hadukens forever que difícil estuvo esto nos vemos en el siguiente video hasta aquí dejamos este porque estuvo estresantísimo yo soy Chad de Susturro Forstom síganos suscríbanse dejen comentario dejen like recomiéndenos a alguien si a ti lo viste y dijiste se lo voy a recomendar a mi carnal a mi amigo a mi tío a mi tía a mi abuelita si quieres pero recomiéndanos para que este canalito crezca nos vemos en el siguiente video aquí dejo las redes sociales bye y ¡Gracias!